¿Nicolás? ¿Kelani? Vanessa. Aquí tienes, Jay. Ah, gracias. Aquí tienes, Benny. Sí, puros diez de nuevo. ¿Cómo te fue? ¿Qué demonios? ¿Ocho y siete? No lo puedo creer. Uf, mamá no va a estar contenta. Como si fuera a decirle. Diré que se me perdió o algo. Nathan. Y Alexis. Y no olviden, traigan sus boletas mañana y tienen que estar firmadas por un padre. ¡Uf, esto apesta! ¿Por qué tienen que firmarlas? Esa regla es tonta. Cuando mamá vea la tuya, seguro que te castigará otra vez. Hola, Benny. Alicia, hola. ¿Tienes planes mañana después de clase? Iba a patinar con mis amigos. Porque, ¿qué pasa? Espera, ¿patinas? Sí. ¿Sabes algún truco como bajar un riel? Puedo hacer más que eso. Eso es cosa de niños. Vaya, eso es genial. Gracias. Oye, ¿y qué me decías de este fin de semana? Ah, iba a invitarte a mi fiesta de cumpleaños en el nuevo lugar de realidad virtual. Pero, parece que estás ocupada. Espera, no, está bien. ¿Puedo ir? Solo les diré a mis amigos que algo surgió. Bien, genial. Y siéntete libre de traer a Jay también. Nos vemos. Adiós. Creo que le gusto. ¿Patinar? ¿De verdad? Bueno, tal vez mentí un poco, pero a las chicas les gusta que patinemos. Si sigues mintiendo, te va a pasar factura. Mira, como dice mamá, lo que pasa en la oscuridad siempre sale a la luz. Hermano, ¿por qué tienes que ser tan idiota? Definitivamente no te voy a llevar a la fiesta de Alicia. Ni siquiera vas a poder ir cuando mamá vea tus calificaciones. Mira, no me voy a perder esta fiesta. Por fin es mi oportunidad de salir con Alicia. Ya se me ocurrirá algo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Benny! ¡Me hiciste firmar mal! ¿Por qué intentas copiar la firma de mamá? ¿Por qué crees, cerebrito? Si ella se entera... No se va a enterar y más vale que no... ¿Otra vez sacaste 10? Eso es increíble, Jay. Estoy orgullosa de ti. Gracias, mamá. ¿Lo firmas? Por supuesto. Y como lo hiciste tan bien, te compré tu tablet. Muchas gracias, mamá. Voy a usarla ahora mismo. De nada. ¿Y cómo te fue, Benny? Déjame ver tu boleta. Es curioso. Nunca recibí la mía. Probablemente me la darán mañana o algo así. ¿Cómo es posible que Jay la haya recibido y tú no? Es una buena pregunta. No lo sé. No estarás ocultándola, ¿cierto? No. Nunca haría eso. Ajá. Ya veremos. Ah, oye, mamá. ¿Crees que pueda ir a una fiesta de cumpleaños mañana? Ah, no veo por qué no. Bueno, depende de tus notas. Si tienes malas notas, entonces no. Mamá, no tienes que preocuparte por eso. Gracias. Muy bien. Voy a ir a hacerla. ¿Qué hace esto aquí? No tengo ni idea. ¿No sabes cómo ha llegado misteriosamente una copia de mi cheque a tu recámara? Max probablemente lo trajo. ¿Max trajo esto? No tiene marcas de saliva ni de dientes. Sí, quién sabe. Tal vez lo arrastró con su pata. Hmm. Si tú lo dices. Vamos, Max, para afuera. Genial. Ah, y feliz cumpleaños. Gracias. Voy a dejar a Brian en tu fiesta más tarde. Está muy emocionado. Bien. Hmm. ¿J? Aquí tiene. Gracias. ¿Tu mamá estaba feliz? Sí. Incluso me compró una tablet nueva. Increíble. Felicidades. Gracias. Hola, Benny. ¿Tienes tu boleta? Sí, aquí tiene. Bien. Un momento. ¿Por qué esta firma se ve tan diferente? ¿Qué quieres decir? Pues la de tu boleta no coincide con la de Jay. Esta es la firma de tu madre, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo explicas que sean tan diferentes? Eh, es porque... Mi perro saltó sobre mi madre justo cuando estaba firmando y lo estropeó todo. ¿Tu perro saltó sobre tu madre mientras firmaba? Ah, sí. Así es. Ajá. Bueno. Supongo que tiene sentido. Adelante, toma asiento. Eso estuvo cerca. ¿Cómo vas a explicarle a mamá por qué todavía no tienes una boleta? Le diré que me la van a dar el lunes, hermano. Así no estaré castigado hasta después. Oye, Benny. ¿Vas a ir esta noche, verdad? Oh, eh, sí, por supuesto. Qué bien. ¿Puedes traer tu patineta? Les conté a mis amigos lo bueno que eres y te quieren ver. Ah, sí, no hay problema. ¡Grandioso! Muy bien, llegamos. Diviértanse. ¿Tengo que llevar a Jay conmigo? Sí. Es tu hermano. Y dice que también lo invitaron. Ah, bueno. ¡Ay! Ahí está el señor Johnson. ¿Qué estás haciendo? Solo lo voy a saludar. No, vas a avergonzarme. No quiero que nadie nos vea hablando con mi profesor. Vamos, Benny. Deja de ser tan dramático. ¡Hola, señor Johnson! Hola, Kathy. Hola. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Qué haces aquí? Mi hijo Brian fue invitado, así que lo estoy dejando. Bien. ¿Te puedo preguntar algo? Ah, claro. ¿Qué pasa? No quiero entrometerme, pero no puedo evitar preguntar. ¿Tiene buen kilometraje de gasolina? Estaba pensando en comprar un igual. Ah, sí. La verdad es que no está tan mal. Bien, genial. Gracias, Kathy. Ajá. Ah, voy a entrar. Ya puedes irte, mamá. Adiós. Hola, señor Johnson. Hola, soy la mamá de Alicia. Hola. ¿Les importaría esperar un momento? Claro, todo bien. Hay que llenar un formulario de responsabilidad para que los niños puedan jugar. Ah, sí. No hay problema, espero. Está bien. Muchas gracias. Iré por ellos. Ah, ¿por qué no esperas en el auto? Hace mucho calor. ¿Por qué? Así que me enteré que tienen un perro. Ah, sí. Ah, ha estado un poco raro. Distrae a mamá para que no le pregunte al señor Johnson por mi boleta. No, no me voy a meter en esto. ¿En serio? Hazlo. Si no, te quitaré tu nueva tablet y no te dejaré jugar con ella. Ah, bueno. Mamá, tengo una pregunta. Benny, me alegro que hayas venido. Me encanta tu playera. Ah, gracias. Y me encanta todo lo que llevas puesto. Ay, gracias. ¿Trajiste tu patineta? Ah, rayos. Sabía que había olvidado algo. La traeré la próxima vez. Lo juro. Ah, bueno. Espera. Taylor trae la suya. Oye, Taylor, ¿puede venir a usar tu patineta? No, de verdad está bien. No tienes que decir que sí. No, está bien. En realidad, yo también quiero ver esto. Vamos. Lo siento. Solo necesitan firmar para que los niños jueguen. Muy bien. Me gusta leer todo antes de firmar. Necesito un minuto. ¿Quieres ir primero? No, está bien. Esperaré. Ok. Llévenlas adentro cuando terminen. Gracias. No te tardes mucho, cariño. Todos te esperan adentro. Ya voy, mamá. Veamos lo que tienes. Sí, Alicia dice que sabes muchos trucos. Ah, ¿trucos? Ah, quiero decir, sí, trucos. Demuéstranos. ¿Creí que sabías patinar? ¿Sólo mentiste para impresionar a Alicia? ¿Eso es cierto, Benny? No, nunca mentiría. Bueno, tal vez exageré solo un poco. En verdad eres increíble. Sí, me llevo mi patineta antes de que la rompas. Oye. Me parece bien. Ya está. Gracias. Veamos. Ah, bien. Ahí está. Listo. Bien. Las llevaré por los dos. Muy bien, gracias. Tu firma se ve mejor cuando tu perro no te salta. ¿Qué quieres decir? Me contó lo que pasó cuando estabas firmando su boleta. ¿Firmando su boleta? Dijo. Benny, me dijiste que nunca recibiste tu boleta. Yo, ah. ¿Me mentiste? ¿Y falsificaste mi firma? Puedo explicarlo. Verás. No, ya escuché suficiente, ¿entiendes? Estoy cansada de todas tus mentiras. Deberías saber que lo que pasa en la obscuridad sale a la luz. Lo siento, mamá. Así que te vas a arrepentir. Sube al auto. No vas a ir a la fiesta ni a ningún otro sitio porque estás castigado. ¿Qué? No, no, por favor. No te lo voy a volver a pedir. Sube al auto. Lo siento mucho. Esa no era mi firma. Ni siquiera recibí su boleta. Debí haber hecho caso a mi instinto. Te enviaré una copia el lunes. Gracias. No te preocupes. Me aseguraré de que reciba el castigo que merece. No lo dudo. Buen fin de semana. ¿Eso significa que también debo irme? Ay, no, cariño. Ve a divertirte. Gracias, mamá. Sí, es una pena. Te regalo. Gracias. ¿Te importa si veo tu patineta? Ah, claro. Guau, eso estuvo increíble. No sabía que podías patinar. Hacé un par de cosas. ¿Crees que podrías enseñarme alguna vez? Me encantaría aprender. Sí, cuando tú quieras. ¿Podemos entrar? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.